muy buenas a todos gente vamos con el bonus track de hoy 18 de mayo bonus track pasó la primera canción gabilonia bonus track y luego otra más toca el turno nuevamente de cancerbero de cest la mort si vídeo oficial todo el mundo me pidió el vídeo oficial vamos con el vídeo oficial si espero que ahora sí lo disfruten lo saco del canal el cancerbero y va dedicado para todos los fans de cancerbero y para todos los suscriptores del canal y sobre todo para esos que dijeron no porque haces un vídeo que no es el oficial ahí lo tenemos vídeo oficial si quiere un vídeo oficial vídeo oficial vamos a complacer a la gente espero que lo disfruten vamos a disfrutarlo juntos vamos ahí y Sean bienvenidos todos a un mundo mental Por mi creado y que por él lo pienso en dejar pasar Estar en mi can Torpe ese día de cierta gente El que detestan comúnmente por pensar diferente Lamentablemente muerto Pero no dejaré la música Pues el alma no ha salido de mi cuerpo Flotando el sitio donde se ha supuesto Recibir el determinado castigo Si es que acá solo me descojo Pero mientras tanto fresco Clavando más ribas que Jordan Bailó un escenario de baloncesto y por supuesto Cantando mis temas los cuatro vientos Señorando nomás de poder conocer a mis nietos Pensando más de la cuenta Estudiando para crecer Esa parte me da mucha lástima Cuando dice lo de los nietos Porque bueno no pudo, no tuvo la posibilidad Pero me da mucha penita Trabajando para pagar la renta Trachándome tantas a ser listo y terminable Cosas que quiero ir y vivir Conocerse y ver Ya no son diez y pico Son veintipico Y ni hablar del de la Oz Que me esté viendo de lejito Planeando cómo cumplir su responsabilidad Si con un crimen Un accidente o una enfermedad Pero la verdad He visto tanto Si con un crimen Un accidente o una enfermedad Dios mío ¿Qué habrá pasado? Tampoco que si pudiera Borrar recuerdos Como borrar fotos del teléfono ¿No? Porque no sé si es que estoy loco Y todo está normal Excepto yo que no lo noto No estamos en el dos y pico nada Quién sabe cuántos siglos habrán transcurrido hasta esta velada Pero qué más da Si el racismo sigue intacto Y no hay tecnología que alivie el hambre y el dolor de tantos Que juega siento por esos Que no tienen pasiones diferentes Al dinero o al sexo Y que viven Pero no están vivos Es decir Que el que no tenga algo por qué morir No debería vivir Y de gas me chocan Cual viento a la copa Y disfruto la soledad Cuando me toca Meditando la guardárgola Del templo Notre Dame Que pude ver Cuando anduve en Europa Y recuerdos me caen Como lluvia de invierno Cuando leo Mis primeras canciones Ojo que yo también estuve en Notre Dame Imponía Lástima que se incendió Pero imponer imponía A mí también me trae recuerdos Notre Dame Un viaje espectacular Con mi mujer La más linda En mis cuadernos reflexiono Aunque sin ver el futuro Sino consumiendo el presente Como quien se fuma un puro Y les juro Que siempre voy a ser igual Y si un día no ando igual Será porque ese día estuvo fatal Hoy Real porque lo soy No por decir que soy real Y saludos al bro Esa es buenísima también Real porque lo soy Y no porque diga que soy real Muy bueno Muy bueno No se me atreví a citar Yo Soy menos cao Que el sentimiento Lo acepto Y no sé si es mi virtud O mi defecto Néstor les apuesto Que muchos me quieren ver muerto Porque la envidia es más grande Que mi cara Dios planeta Full de afecto Y les juvento Que todavía están en el 10% De la parran de textos Que yacen en mi cuaderno Hombre estos del calle Del micro tarima Y otros detalles Relativos a mi ballet De rap sobre instrumentos Hay demasiado equivocado En estos tiempos Que creen que en una caja serial Me gane mi respeto Yo papá Tanto Pues la gente se enceta No como esos sapos Cachicamo Que cantan palapas Acá Chamo gocele Suelta rima Que se dejen como balas de falé Para los que con reales Se creen reales Si no te guste oye Me agarre un avión Y dale pa' Por honor de cantarle Tu basura a los esquimales Esto va pa' rato Toca pu' Mucho insensato Desliversando Buscando las cinco patas Al gato Faltos de atención Son tan insolentes Que se hacen creer Que yo los conozco Y que incluso Los tengo en mente Si digo hola Seguro algo A la bola De algún rapper Que se llame Hola Le dirá que yo Canté una rola En contra de su estúpida Personal Que por eso ahora Fue que MC Hola Me respondió Que por eso es que hay tantos puros Que no van al rap Como una música real Que dure Despierten O no serán más Que con algo es fuerte El raperito Que al de rap Consciente Le deseó la muerte Es una falta de respeto Para la gente Con dos días de frente No admitir que soy un exponente Tan importante para el rap Como pelinvidente Un perro inteligente O la bendita fe Para un creyente Tengo un efecto cínico Una voz disfónica Un talento empírico Y unas ganas de rap Insólitas Un ser Un talento espectacular Era lo que tenía No sé si la palabra Que él dice Significa espectacular Pero un talento espectacular Che loco Eso de cuando canta Así que muestra El audiente Ahí en el agujerito Me da un poco De cosita Y menos mal Que lo estoy haciendo De día La canción Me tapa los ojos Para no verlo Los ojos haters De planeta No eres el ombligo Mi amigo capullo Son como el del 23 Con Pippen Y podría enseñarles Cómo componer Si me permiten Se va de inspiración Genuina Capo con un Rolando Yo con ron amargo Y a romper bocina Usted no se imagina La facilidad Con que suena natural De los que nacieron Con música en las venas Me da pena ajena Todos esos carajos Que como que no se dan cuenta Que parecen unos payasos Hablan como flojos Caminan cojos Venden reojos Y quieren representar El amarillo Azul y rojo Se notan haciendo Los locos de frente Los pocos medios Rap internacional Nos tienen mente Publican cualquier mierda Desde lo que hace mi gente Disfrazados de manzana Pero por dentro Son serpientes ¿Tú crees que soy bobo? Pero soy tres creños De olor Quítense la máscara Por mí me pueden lanzar todos Respeto esa actitud Mucho más Que la hipocresía De los amigotes Tipo Iscariote Con el Mesías A mí no me vengan Con cuentos chinos Con paquetes chilenos Ni ciegan los suecos conmigo Porque sé cómo se bate el pobre Ya que crecí en un barrio pobre Donde hasta las niñas Tienen que ser hombres Ya better run some This hoobies in the song Cancer pero con KPU Don't even try with us I'm not really the boss But I'm just A true warrior Nacido pa' ser un mal nacido En el escenario Mi música es para urbanización Y barrios Para educar Y para aplastar adversarios Así llegué a sonar la luna Ahora canciono alguna Culla idea no venga de subterráneo Yo estoy claro Que así como gano hermanos Me gano gusanos Que me odian pa' Hermanos, hermanos Gas, hermanos Hermanos Que me lanzan Para ver si les regalo Una respuesta Que los días conocen Y de abajo saquelos Van a tener que colompiarse De mi palo Porque pa' hablar claro Nunca haré otra cosa Que ignorarlos Mi gente sabe lo que hago Y los que sean serios Nunca van a dejar De alzame la mano Porque soy la peste La voz del rap inteligente Y en pocas palabras Un maldito mensaje viviente La pues toleraré a quien sea Menos al intolerante soy Cancer A.K.A. La vida y la muerte Cancer A.K.A. La vida y la muerte Es una falta de respeto Para toda esa gente Cuando veas de frente Huye que te coge la muerte Habla feo de quien Que te está representando Lamentable Huye que te coge la muerte Yo soy un maldito mensaje viviente ¿O es que no lo entiendes? Huye que te coge la muerte El diablo es mi pana Pero si se descuida Yo le vuelo los dientes Huye que te coge la muerte A mi me se va mierda la cultura Yo hago rapa toda mi gente Huye que te coge la muerte Hay muchos que hablaron de mi Y ahora me jalo las bolas de frente Huye que te coge la muerte Soy eterno corazón de invierno Contra aquellos que me envidian siempre Huye que te coge la muerte Cuando tú vas yo vengo Presume de todo lo que eres carente Huye que te coge la muerte Soy vida y soy muerte No estoy allí por accidente Huye que te coge la muerte Quiero bastante rock en el día de mi velorio Y te repitan fuerte Huye que te coge la muerte No quiero que suban las manos Lo que de verdad hip hop no siente Huye que te coge la muerte Huye que te coge la muerte Huye que te coge la muerte Espectacular gente Es muy bueno el video Muy muy bueno Lástima eso que habla Cuando pone los dientesitos así Me dan un poco de cagazo Viste un poco de miedito Pero es buenísimo Es buenísimo Y nada Es espectacular La canción es espectacular Ya lo dije cuando hice La vez anterior con otro video La canción es espectacular Es espectacular Y cuando yo levanto la mano No es que sienta el rap Porque ya saben Todos los que conocen el canal Que mi música es otra Pero levanto la mano Porque lo siento a él Lo siento a él Lo siento al can macho Porque las letras que tenía Son un espectáculo Son un espectáculo Rap inteligente Si Tenía una inteligencia bárbara Una inteligencia bárbara Dios mío Que cabeza tenía Para armar esas letras Que armaba Y como las rimaba La voz que ponía Un espectáculo Un espectáculo No me canso de decirlo Gente No me canso de decirlo Bueno Espero que les haya gustado Me imagino que sí Que les gustó Porque me pedían este video Y acá está el video Disfruten gente Disfruten Quiero que en el canal Disfruten Yo quiero que se suscribe Al canal Todo el mundo Que hagamos el canal Muy 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 grande Para entrar al canal Y disfrutar Es lo que quiero Por eso pido Que me pidan Las canciones Que les gustan Tanto de Cancerbero Como de otra gente Y de cualquier tipo De música Siempre que sea En español En castellano Porque en otro idioma No entiendo Bueno en catalán También Porque vivo en Cataluña Pero otro idioma No Inglés no Porque no lo entiendo Y no va a ser Una buena reacción Entonces Quiero que crezcamos En el canal Que crezcamos juntos Que lleguemos ahí arriba Juntos ¿Para qué? Para eso Para que disfruten La idea es que disfruten Nos vemos a la noche Con la segunda canción del día Acuérdense que esta era Bonus Track Antes de esta Hay una de Babilonia Que ya está subida Ahora en un rato Vamos a subir La segunda del día Disfruten del Bonus Track ¿Sí? Cancerbero Es el amor Aguante el can Un abrazo gente Suscríbanse al canal Denle al like Activen la campanita Y dejen su comentario Y nos vemos Luego Que no lo había hecho En todo el video No lo había hecho Aguante el platínse Carajo